Está enfocado principalmente en la seguridad en el trabajo. El corporativo invierte tantos recursos para el equipo de protección personal, la capacitación del personal para que se realice de una adecuada manera los procesos de trabajo que deben de tener. De igual manera realiza capacitaciones y seguimiento, pláticas informativas, periódicos, morales, los cuales fomentan al trabajador la identificación de cuáles son las medidas de seguridad dentro de la institución. Las prácticas de seguridad que tenemos aquí es tener mucho cuidado con la gente, el mismo personal que trabaja aquí, tratar de no dañar al personal que tenemos aquí, cuidarnos unos a los otros. Pues aparte de que me siento muy a gusto estando trabajando aquí, la verdad es satisfactoria para nosotros, que los índices de accidentes se reduzcan gracias a todas estas campañas que hemos tenido y gracias a todas las medidas que tenemos. Me siento orgulloso de trabajar en una empresa así. Es importante el desarrollo que se puede llegar a generar tanto para la seguridad y salud que se sigue implementando dentro de las instalaciones. De igual manera el hecho de poder fomentar a los colaboradores la importancia de la seguridad que se debe de tener dentro de su área de trabajo.